Bueno, el equipo de Sublimotion es un equipo de apasionados, de gente quizás un poquito con una cierta locura, porque la pasión además te lleva a esa locura y realmente no lo conformamos tanta gente, lo que es el equipo principal de Sublimotion, pero sí que hay gente que crea, que ha creído siempre en el proyecto y que creemos en el proyecto ciegamente y que queríamos cambiar la forma de comer por un lado y la forma de ver un espectáculo por otro y hemos sido capaces de unirlo y de disfrutar nosotros haciéndolo y hacer que la gente lo disfrute cuando viene a disfrutar la mesa. Hay varios procesos que suceden de manera alternativa o de manera en paralelo, hay un proceso gastronómico, hay un proceso de diseño gráfico, de diseño industrial, hay un proceso de composición en el que al principio, bueno pues empiezan de manera individual y luego confrontamos esas ideas, hay algunas que encajan a la primera y a partir de ahí es donde funciona el trabajo en grupo para ir puliendo o ver de dónde nos llega esa inspiración. Vamos a comenzar el proceso de trabajar juntos con el equipo de Paco. Empezamos a hacer muchas entrevistas juntos, entendiendo Sublimotion, yo watched todo el video, yo tenía que realmente entender cómo comer, qué tipo de gente, es muy internacional, así que no puedes poner algo en asesino o en asesino o en asesino, tienes que hacer que sea internacional. Así que discutimos muchas ideas, yo tenía al menos seis escenas diferentes y Paco y el equipo tenía que elegir dos escenas. El proceso ha sido muy divertido, muy interesante, con Eduardo y su equipo, el equipo de Sublimotion, entre todos estuvimos decidiendo qué tipo de música poner según la escena y no es fácil, no es fácil, aunque luego todo parece mucho más fácil porque tiene un ritmo muy bueno, pero desde los inicios del proyecto pues el factor música es importante y muy relevante, entonces había diferentes propuestas, opciones, íbamos probando y al final pues creo que nos hemos quedado con las mejores. Al final es un trabajo complicado ya que la vida de un chef es muy ocupada, es muy complicado gestionarlo, quitarle tiempo de sus agendas para trabajar con ellos y pues bueno, nos manda las recetas, tratamos con ellos, pues mira tengo esta duda, intentamos adecuarlo un poquito también al tipo de cliente, porque también hay elaboraciones que nos manda un cocinero que un cliente de la isla no le convencería o no le gustaría. Es sensacional el ir poco a poco creando la experiencia por escenas, es algo muy cinematográfico y desde los primeros storyboards hasta que llegas a visualizarlo, luego le incorporas toda la técnica, toda la parte audiovisual, musical, realmente es un proceso como de crear una película o un espectáculo teatral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!